Eso Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo si se me perdí Tiene que vivir conmigo Y si alguien quiere intervenir Tiene que ser bien de mí Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda del camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su menos sueldo Como lo mecía en la brisa Y con el viento me enoqué Y ella se moría de rir Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos listos no le cortaran Fueran de cualquier color Porque los necesitaba Que listos no le compré Aunque su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero me amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Tan bonita que se miran Con el pelo sueldo Quien la ve que no suspiran Yo se los apuesto Cada que la ve pasar A la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Te lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser bien de mí Así que lo compadre Pariente, parientón Tan bonita que se mira Con el pelo sueldo Sin embargo Sueldo Quien la ve que no sufHere Anualde El Carlos